¿Quizás tienes que coger impulso? ¿Lo ha roto? ¡Lo ha roto! ¡Lo ha roto! ¡La varita que rompe Berrog! ¡En serio! ¡Qué guapada! 3, 2, 1, now! Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video Estamos de vuelta jugando a Minecraft Estamos en una batalla de Lucky Blocks Porque hoy traigo unos Lucky Blocks Que madre mía, no los había visto nunca Son unos Inca Lucky Blocks Y vamos a hacer un modo de juego bastante curioso De hecho se me ha ocurrido mientras preparaba el mapa Porque es un mapa muy especial Fijaros que ahí hay una zona nevada Bueno, una zona helada de hecho Es como un glaciar Y luego pues estamos nosotros al ladito Con un bosque muy bonito con flores de color naranja Que no sé qué tipo de flores Una tulipa naranja, muchas gracias señores Y esta es blanca, ¿no? Supongo el mismo tipo de flor ¡Correcto! Así que nada, estamos en una especie de sitio muy especial Para jugar unos Lucky Blocks Que realmente no les he probado en la vida Así que no sé qué saldrá de aquí Así que nada, vamos a poner un reto de likes De 2000 likes para más Lucky Blocks Y nada, voy a empezar a abrir Lucky Blocks He puesto cuatro malos al final Y cuatro buenos Así que empezamos con este ¡Hala! Una espada de fuego ¡Oh! ¡Qué guapa! ¡Holo! Fijaros Tiene fuego ¡Uh! A ver, quiero probarla ¿Este es malo? ¡No! ¡Sí! 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 ¡Sí que es malo! Vale, 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 vale ¡No puedo morir! Vaya Me he caído Bueno, 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 bueno Pues nada Que he empezado a grabar el mapa Y bueno, he empezado a jugarlo Y no estaba grabando ¡Muy bien, Víctor! Así que nada Vamos a ver más lo que Son manzanas incas Que me voy a tomar una Hola Hola, me dan una hilera más de corazones Me mola Oh, herramientas incas Espada de oro A ver ¡Oh! Diamantitos incas que se han caído Bueno, pues ahí os quedáis A ver este ¡No! ¡No! ¡Ténete inca! ¡Ténete inca! ¡Ténete inca! ¡No! Y me tiro Vale, pues ya hemos colocado aquí Las escaleras Para subir En cuanto caigamos Porque es que si no Voy a tener que estar haciendo cortes Todo el rato Así que paso, paso, paso Muy bien, pues a ver ¿Qué hay aquí dentro? ¡Hala! ¿Una estrella del nether? Vaya, qué útil ¡Hola, aldeano! ¡Oh! ¿Qué es esto? Inca cola Coca-Cola inca A ver ¡Hala! ¡Hala! Pero una, dos, tres, cuatro, cinco Islas y media de corazones ¡Qué locurón! ¡Hola! No me puedes más ¿En serio? Vale, te vas a enterar tú Te vas a enterar tú Con mi espada de fuego, chaval Madre mía ¿Cómo te vas a quedar? Mira, mira Mira, ya está pillando Vamos a ver Baja aquí Baja aquí Si tienes lo que se tiene que tener Venga, venga, venga Mira, le enchufo, eh Le enchufo Tres, dos, uno Y Venga, es el momento Es el momento Si me quedo pillado aquí en las escaleras No me puede tirar No me puede tirar Venga, venga A pillar, a pillar Vale, quizás sí, eh Espérate Uy, con mucha velocidad Ese tipo no tiene empuje A ver, ¿me tomo la manzana máxima? ¡Máximus manzanus! ¿Qué hace? No hace nada Pero si estoy igual que antes Es como la Coca-Cola Oye, ¿puedes subir a mi ring? Me vas a estar tirando todo el rato, señor Rinka Eh, cabeza hueca Oye, ¿alguien lo puede matar? Porque parece que tienen Tres mil millones de corazones, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Pero no puedo matarlo! ¡Pero no puedo! Pero llevo aquí media hora Oye Oye, yo sé cómo matarlo Vale, ya está muerto Madre mía, eh Ya lo tenemos Sí, señor Eh, he quitado un poco el FOB Porque si no parece que Nos estemos volviendo locos cada segundo Pero vamos igual de rápidos Vale, vamos con todas las historias Que nos duran un minuto y medio Así que aquí He guardado 32 Lucky Blocks Incas Que los vamos a colocar Por toda esta zona Por todo este ring Y los vamos a tener que abrir Si los abrimos todos Y no morimos Pues básicamente Pues tenemos unos Incas de primera La verdad es que tengo mucha curiosidad Por saber lo que sale de estos Lucky Blocks Pueden ser buenos y malos Así que de momento Pues bueno No se sabe No se sabe Además ya os digo No sé qué va a salir Hola Resistencia 10 Creo que Creo que no voy a morir ya Ni de broma Hola, mira Y esa espada Me da impulso Pero es que la de fuego Me mola un montón Bueno, vamos a probar, ¿vale? Que hay diferentes cosas Todo esto lo voy a tirar Porque no me voy a poner a encantar cosas La verdad Vale, seguimos abriendo Esto nos da otros leggings Que nos dan un escudo mágico Vamos a probar el escudo mágico ¡Hola! Mira Mira la armadura Mira la armadura ¿Y aquí no pasa nada? No Eh, bruja ¿Cuánto tiene de daño? Ocho ¿Cómo la he matado tan rápido? No entiendo Lava Una varita de lava A ver ¡Lol! ¡Hola! ¡Hola! Lo aquí ha liado Suele que tenemos resistencia al fuego Ya estaríamos muertos ¡Ostras! A ver Es que creo que ¡Oh! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué chetado! ¡Pero qué chetado! A ver Mira, mira, mira Me lo cargo, me lo cargo, ¿eh? Mira, mira ¡Bum! ¡Bum! No, no, no Está ahí Aún sigue Vale Me lo cargo Ahora sí Oye Acabo de hacer ¿Dónde soy? Vale, creo que Justo se me había acabado El efecto del ¡Ah, no me quemo! No me quemo Ah, sí que me quemo Sí que me quemo No estoy seguro Pero creo que hemos destruido La Bedrock Con Con la varita O sea Te lo juro que creo Que hemos destruido Bedrock con esta varita Quiero probar Porque si de verdad Esta varita rompe Bedrock La cosa se pone muy interesante Vaya Espérate Espérate, espérate Me tengo que tomar una Coca-Cola de estas Ahora Mucho mejor Me bajo el FOP Porque si no volvemos locos La varita rompe Bedrock La varita rompe Bedrock ¿En serio? ¿En serio? A ver A ver Ese bloque No, no lo rompe ¿Cómo lo hace? O sea Es como depende A ver Quizás tienes que coger Impulso ¿Lo ha roto? ¡Lo ha roto! ¡Lo ha roto! La varita que rompe Bedrock ¿En serio? ¡Qué guapada! ¡Holo! ¡Holo! Ok, pues la verdad es que esta varita hay que usarla con mucho cuidado Porque nos vamos a cargar el mapa indestructible Así que seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Bueno, pues muchas gracias Vale, ¿qué más tenemos? El Rey Slime Que me lo voy a cargar Uy Creo que ha caído TNT, la verdad Sí, sí que ha caído TNT Sí Y por suerte el Rey Slime me ha hecho bajar Me ha tirado del mapa Y la TNT pues no nos ha afectado Otro pozo, muchas gracias ¡Hala! Y lo hemos abierto sin querer Vale, perdona Vale, vale, vale Perdona, señor Sí Vale, me lo cargo No, ese es el imposible de matar Espérate Es que además te tira Te tira Y es que no hay quien lo mate ¡Oh! Tengo la varita Vale, vamos a intentar matarlo con la varita ¿Vale? A ver Eh... Hemos tardado un poco en matar al otro ¿Vale? Lo intentamos, eh ¿Vamos? ¿Muere? No entiendo Vale, pilla Pilla, 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 pilla Ostras, Pedrín Estamos destruyendo Estamos destruyendo el mapa, eh Nosotros Vale, espérate, espérate Vale, va a pillar Va a pillar, va a pillar Va a pillar, va a pillar Va a pillar, va a pillar Lo conseguimos Lo conseguimos No se ve nada Pero... Detrás del humo hay... Muerte y destrucción ¿Qué dice? Vamos a ver ¿Dónde está? Vale, está aquí Bueno, pues nada Ahí te dejo, ¿vale? Eh... Ya te lo pienso dos veces Vale, seguimos abriendo Ala, caballos Muchas gracias Ah, los puedo matar a todos No, no, pobrecillos A mí me gustan los caballos Bien ¡Oh, no! El huevo ha matado al caballo Vamos a abrir todos los Lucky Blocks Aquí hay... Un bloque de oro Mucha... Mira No he aparecido más Lucky Blocks Voy con mucho cuidado Porque... Tiene pinta que me va a salir algo súper chungo Y no voy a poder hacer nada al respeto Respeto ¡Oh! Manzana de la noche O sea, de la luna Vamos a probar la manzana de la luna Eh... A ver Hmm... ¿Y esta? A ver, quizás es mejor, ¿eh? No, yo creo que más o menos es lo mismo Vale, tenemos un casco que nos da protección 10 Y no sé qué, no sé cuántos Así que en principio Vamos súper protegidos ¡Lul! ¡Hala! Tengo una idea ¿Lo matamos? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ula, ula, ula, ula! ¿Nos lo cargamos o se irá demasiado lejos? ¿Vale? Voy a intentar matarlo Ya no... Ya no caen Bueno, sí caen Pero un poquito lejos ¡Pesado! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Se va! ¡Adiós! Por fin, chaval Bueno, a ver ¿Qué más tenemos? Eh... ¿Nos queda un Lucky Block solo? Este, ¿no? Creo que era un guerrero ¡Ustras! Creo que era un guerrero súper chungo Que básicamente Pues nada A volar ¡Último Lucky Block! Puede ser el definitivo Me voy a quitar el casco Que es lo que hace que la peña Empiece a volar como unos locos ¿Vale? Me voy a tomar una Coca-Cola de estas Así aquí Iba a decir No tengo Coca-Colas Sí, por si acaso la cosa es chunga Pero en principio no, ¿eh? A ver ¿Un arco? ¡Están cayendo! ¡Están cayendo los bichos! ¡Lul! ¡Lluven! ¡Lluven caballos! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Último... ¿Cómo era? El último soberano inca. Atahualpa. O sea, en principio yo creo que tiene que ser como inmortal porque es súper legendario. Pero, eh... Pero yo creo que si lo tiras desde arriba del todo del mapa de Minecraft, o sea, va a morir. El problema está en que lleva un buen rato allí y yo creo que se ha hecho amigo de los dioses o algo porque... ¡No baja, señora Atahualpa! ¡No baja! O sea, he enviado al pollo antes. Lo que pasa es que el pollo como tiene alas, pues tardan como 10 años en caer luego. Así que el pollo no es una buena indicación. Pero el caballo ese había subido con él, creo. Y no ha caído Atahualpa. Así que podemos determinar que Atahualpa es inmortal. Así que nada, Atahualpa es inmortal, pero bueno... Pero bueno, la Bedrock no lo es. Porque la verdad es que este... esta varita lo rompe todo. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Quiero subir arriba a despedir. Lo que pasa es que creo que no voy a poder... No voy a poder. Sí, sí que voy a poder. Espera, espera. 3, 2, 1 y... Venga, ¡parriba! 3, 2, 1 y... ¡Chao! Bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya sabéis que lo podéis apoyar con un gran me gusta y... nada más. Pues nada, me despido con este varito invencible de Bedrock mortal. Un saludo a todos y adiós.